Este es el mensaje de hoy, jueves 10 de junio. En este capítulo 5 de San Mateo que estamos meditando en esta semana, San Mateo nos presenta a un Jesús que es todo un Dios, que le está haciendo una actualización a la ley de Dios. Claro, es el único que tiene poder para actualizar. Ahora que nosotros sabemos lo que es este, que en inglés se dice upgrade, una actualización de los celulares, de las computadoras, para que funcionen bien. Jesucristo viene a hacer esa actualización de la ley para que nosotros la entendamos mejor. Porque Él se hizo humano, se hace humano y pone en mente humana y en corazón humano verdades divinas. Qué grande es confiar en Dios y creerle a Cristo. Ustedes, dice Cristo en este capítulo, han oído que se dijo, pero ahora yo les digo. Jesús Cristo viene a ponernos una conciencia muy fina. Matar es ya un pecado muy extremo. Y Jesús dice, no mantengas, no consientas ni en tu mente ni en tu corazón ningún sentimiento negativo, porque si lo vas alimentando, va a llegar al extremo de matar. ¿Qué conciencia tan fina Jesucristo viene a cultivar en nosotros?